Desalmados, no tiene otro nombre. Desalmados, esa es la palabra. No sabemos exactamente, por supuesto, están investigándose por parte de la policía local y del ayuntamiento. ¿Quién se dedica a tirotear a los gatos callejeros de Plasencia? Y mira, aquí vemos uno de estos perdigones que se le ha extraído a uno de estos gatitos. Vemos que está hecho en tres partes, se convirtió en trozos cuando impactó contra el cuerpo del gato. Afortunadamente se le pudo rescatar, se le llevó a esta clínica donde decimos que se le ha tratado. Y Carlos, buenas tardes. ¿Cómo está este gatito? ¿Cómo está Calixto? Pues Calixto ahora está en una situación bastante comprometida. El impacto del perdigón le dio en una vértebra. No rompió la vértebra, pero quedó alojado en la médula espinal. Que significa ahí que le dejó sin movilidad en patas traseras. Le extrajeron el perdigón y ahora se está intentando recuperar la movilidad poco a poco. La complejidad es que es un gato de la calle y es más difícil. Pero desde la clínica dijeron que había opciones y hemos tirado por ello. Así que, pues, estupendo lo que intentamos. Esperemos que Calixto salga de esta. Calixto es uno de los seis gatos de la colonia que se ubica, por decirlo así, en esta céntrica plaza de Plasencia, Intramuros, aquí muy cerca del postigo de El Salvador. Sin embargo, Carlos, Calixto no ha sido el único gato que ha sido atacado por este desalmado, vamos a decirlo. No, evidentemente no podemos saber todos los gatos que les ha ocurrido esto. Tenemos constancia de dos. Tenemos otro que se llama Rubio, es otro gatito un poco más sociable. Mira, aquí tenemos el perdigón que se le extrajo también a Rubio. En este caso está entero. Sí, fijaros que en este caso está entero porque el impacto, o sea, el perdigón se le quedó en la piel, ¿vale? No llegó a impactarle bien y quedó en la piel. Por otra razón, se trasladó el gato al veterinario, lo trasladó una particular que se ha encargado estupendamente de todo y al llevarlo se descubrió dónde estaba el perdigón y entonces ya tenemos un segundo caso conocido. El tema es los que no sabemos. Eso es. Muchas gracias, Carlos. Sujeta a los perdigones. Este gatito, Calixto, fue concretamente encontrado debajo de este ciprés. Decían que estaba lleno de sangre, por supuesto sin movilidad, le habían dado muy cerca de la columna vertebral. Una pena, la verdad. El otro, Rubio, también muy cerca de aquí, o sea que se intuye que este atacante está en la zona. Claro. Regino, muy buenas tardes. Buenas. Preocupa, no solo preocupa el hecho de que disparen a los gatitos, sino también de que alguien pueda salir a la vía pública con un arma de aire comprimido. Hombre, después se demuestra que lo han hecho porque ha habido dos heridos, son gatos, son personas, pero dos hay. Y me consta que otros que no nos hemos enterado porque no existía esta asociación que defendía a los gatos callejeros, pues sin enterarnos, porque anteriormente hemos recogido gatos en pésimas condiciones. Muchas gracias, Regino. Bueno, que sepáis que aquí en Plasencia existe este proyecto CER, que se llama Decaptura, Esterilización y Recuperación, devolver a los gatos una vez sanos y esterilizados a su entorno. Y esa es la labor que hacen tanto Regino como Carlos denunciando, además de cuidando a estos gatitos callejeros, denunciando situaciones como estas que son fruto, como decimos, de un desalmado. Gracias, hermano. Esperemos que no se vuelvan a repetir este tipo de actos. Gracias. 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 Gracias.